¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidísimos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer un muestrario de telas. En el vídeo de hoy vamos a hacer un muestrario de telas. Yo voy a utilizar este cuaderno y voy a poner telas que son de telas.es que he seleccionado en su web con un montón de trocitos de telas relacionadas con la ceremonia. Cosas para vestidos de novia, tipo ibicenco, etc. Varios tejidos ya veréis totalmente distintos. Ese pack de telas que he utilizado, muy atentos porque tengo una sorpresa relacionada con eso, al final de este vídeo. Para hacerlo, como os digo, he utilizado un cuaderno inteligente que he comprado en la web de cuaderno inteligente, que la tenéis aquí abajo también en la caja de info. Y he utilizado uno totalmente blanco que me parecía muy chulo para la temática ceremonia, que es lo que va a haber en el interior. Os he preparado dos descargables. Uno es para el tamaño A5, que es este que veis en mi mano, y otro es para un tamaño A4, que es un poquito más grande, es un folio completo. Para que según el muestrario que queráis hacer, utilicéis un descargable o el otro. Además, en la caja de info os voy a dejar el listado de todas las telas que estoy utilizando para que las podáis ver. Espero que os guste mucho este vídeo y vamos allá con el paso a paso de hoy. En este vídeo vamos a montar un muestrario de telas. Os he preparado dos descargables que luego os iré comentando para que lo podáis imprimir correctamente. Y voy a hacerlo todo con un cuaderno inteligente. En este caso he comprado el cuaderno inteligente All White, que es, digamos, todo blanco, aunque lleva los discos en color oro rosa y el elástico a conjunto. Yo le voy a cambiar estos discos oro rosa por los perla, que me gustaban más combinados con el blanco, y le voy a poner un charm decorativo, que es un corazón con un brillantito, ya que mi muestrario de telas va a ser exclusivamente de telas de novia. En este caso voy a utilizar telas de ceremonia. En este caso tengo todo de color blanco, pero con el tiempo quiero rellenarlo con telas también de otros colores para tener un muestrario un poco para vestidos de novia y cosas así. Os voy a dejar en la caja de información también el link a telas.es, que es de donde son todas estas muestrecitas. Y además os voy a ir comentando al final del vídeo, cuando tenga el muestrario montado, cada una de ellas, para que veáis un poquito los diferentes tejidos que puede haber para este tipo de proyectos. El descargable os lo he hecho con un cuadrito coloreado en tono rosa, para que cuando pongáis las telas así blancas encima no sea sobre folio blanco, que si no contrasta muy poquito, sino que sea sobre folio rosa, por lo tanto os lo he puesto coloreado para eso. Lo primero que voy a hacer es desmontar el cuaderno inteligente tal cual viene, lo voy a dejar totalmente vacío para montarlo totalmente a nuestro gusto. Estos cuadernos cuando los compráis enteros traen unos inserts y ya los podéis utilizar directamente. Traen en hojas rayadas, en hojas blancas que podéis imprimir en vuestra impresora. Cuando imprimáis en este tamaño, que este es el tamaño A5, tenéis que decirle a la impresora que el papel hace 140 por 200 milímetros para que la impresora lo imprima exactamente como me ha impreso a mí estas hojas. Están pensadas para que si le decimos a la impresora el tipo de papel que le estamos poniendo, que los márgenes y todos nos los respete según esté el descargable. Como veis yo primero le pongo a imprimir una cara y luego le pongo a imprimir la otra y así los tengo a doble cara. Este sería el formato A5 que lo tenéis descargable en la caja de información del vídeo y este sería el formato A4 que como veis está torcido. Lo he traído así, primero porque me ha salido así, porque me he olvidado ponerle la pestaña de tope de la impresora y me ha parecido interesante que lo vierais porque siempre os lo comento pero nunca os lo enseño torcido y es que las impresoras cuando sale el papel tienen un tope como que para que sujeten el papel y les haga de guía y no se tuerza. Si ese tope no lo colocamos, especialmente cuando las hojas son así de pequeñinas, se pueden torcer las cosas que estamos imprimiendo y que salga el papel pues un poco así que la verdad es que marea bastante. Una vez tenemos todos nuestros inserts impresos, pues ya podremos montar nuestro muestrario de telas. Lo primero que hago es vaciarlo entero. En la parte de delante voy a colocar el sobrecito porque como esto es un muestrario de telas, seguramente me llegarán muestras en algún pedido que haga y las dejaré aquí hasta que las pueda enganchar y archivar. Aquí he colocado un separador como para separar las hojas que tengo en blanco para poder imprimir. Aquí he metido los separadores para conservarlos, ya veré cómo los utilizo y aquí las hojas rayadas. Ahora lo que voy a hacer es poner el elástico. Cuando cerramos el cuaderno, pues nos queda así de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es montar nuestro muestrario. Dejo aquí esto que en principio es para las muestrecillas que me lleguen y aquí vamos a ir montando una a una. Como veis hay un montón de tipos de tela. Os lo dejo en un listado apuntado aquí en la caja de información. Cuando nos encontremos con estas telas es posible que si ponemos pegamento no salga el pegamento por aquí y al final se pegue en todas partes. Entonces, ¿cómo los podemos enganchar en estos cuadraditos? Yo lo que haría es cortar el cuadradito a la medida del cuadrado del muestrario. Podemos utilizar pegamento de barra, por ejemplo, para las telas que son más enteras. Este es un pegamento de barra pero que viene en formato stick y es bastante así preciso. A mí me gustan mucho estos pegamentos. Cinta de doble cara que viene en este stick que se coloca como si fuese una cinta correctora. La verdad que va súper bien. Y cinta de doble cara normal y corriente de esta que viene en rollo. Voy a utilizar esto, por ejemplo. Vamos a empezar con la primera tela. Estas etiquetas para ponerlas así la podéis doblar también y así utilizáis esta parte adhesiva para colocarlo. Y la otra parte ya directamente la podéis traer hacia aquí para ver la información. Y ahora se trataría de ir una por una de todas estas telas poniendo toda la leyenda. Bueno, pues os voy a enseñar cómo ha quedado el muestrario de telas. La primera página ya os he dicho que ponía el sobrecito por si tengo alguna muestrecita sin archivar dejarla aquí. Aquí podéis ver las diferentes muestras. Una cosa que os digo es que si vais a pedir muestrecitas, porque hay tiendas como por ejemplo en telas.es que podéis pedir muestras. Si ya las habéis pedido, apuntáis ya lo que habéis pedido para que cuando os llegue la muestra solo tengáis que poner la tela. Y así ahorraréis un montón de tiempo porque yo las he tenido que pedir, luego me han llegado y ahora las he tenido que volver a buscar para poner toda la información. Como veis para ser un muestrario de novias hay cosas muy distintas. Ya termina aquí. Por lo tanto, hay para todos los gustos que se vistan como se vistan, pues seguro que hay algún tejido, alguna cosa que les puede gustar. Igualmente hay miles de tejidos relacionados con los vestidos de novia. Así que por ideas no será. En esta parte de aquí arriba os he dejado este hexágono para que podáis poner el número de página por si queréis numerarlas. Yo por ahora no las voy a numerar porque no tengo ninguna clasificación específica. Pero que sepáis que os he dejado ese huequecito de ahí para que las podáis numerar. Y lo que os decía de las etiquetas, pues están aquí en modo desplegable, las podéis poner como queráis. Bueno, pues una vez tenemos el muestrario terminado, pues ya lo cerramos y ya lo tenemos preparado para enseñárselo a cualquier persona que nos diga que busca un tejido de este tipo, que no sabe cómo es y poderles guiar un poquito. Espero que os haya gustado un montón y si lo hacéis que lo compartáis conmigo a través de Instagram o Namami Crafter. Os recuerdo que tenéis el vídeo del cuaderno de ideas, que tenéis también un descargable para que podáis apuntar vuestros proyectos y demás para tener como una lista y ir chequeándolos. Aquí en el canal de YouTube y también os voy a dejar el enlace en la caja de información. Espero que os haya gustado mucho este muestrario de telas de novia. Os voy a dejar aquí abajo en la caja de información los dos descargables. Además os voy a dejar un listado con todas las telas que habéis visto que he colocado en mi muestrario para que las tengáis escritas. Todas las muestras que estáis viendo en este vídeo son de telas.es y os dejo también el enlace a la tienda porque allí podéis comprar muestras no solo de ceremonia sino de todas las telas que queráis. Si os han gustado las telitas que he utilizado para mi muestrario, muy atentos a Instagram en los próximos días que voy a sortear estos dos packs de muestras exactamente iguales que las mías. Así que muy pronto nos vemos en Instagram con este sorteo gracias a telas.es que os ha regalado estos dos packs. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, deditos arriba, suscribíos al canal y nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!